Defensa de Violeta Parra Dulce vecina de la verde selva Arpillerista azul, verde y granate Grande enemiga de la zarzamora Violeta Parra Chillaneja locera y costurera Bailarina del agua transparente Arbol lleno de pájaros cantores Violeta Parra Has recorrido toda la comarca Desenterrando cántaros de greda Y liberando pájaros cautivos entre las ramas Preocupada siempre de los otros Cuando no del sobrino o de la tía ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Violeta Parra? Tu dolor es un círculo infinito Que no comienza ni termina nunca Puesto que siempre has sido lo que eres Ánfora plena Cuando se trata de bailar la cueca De tu guitarra no se libra nadie Hasta los muertos salen a bailar Cueca balseada Cueca de la batalla de Maipú Cueca de la batalla de Maipú Cueca del hundimiento de Langamos Cueca del terremoto de Chileano Todas las cosas Ni bandurria, ni tenca, ni sorsal Ni codorniza libre, ni cautiva Tú, solamente tú, tres veces tú Ave del paraíso terrenal Charagüilla, gaviota de agua dulce Todos los adjetivos se hacen pocos Todos los sustantivos se hacen pocos Para nombrarte Pero resulta que los secretarios Andan con la cabeza para abajo Y te declaran una guerra a muerte, Violeta Parra Porque tú no te compras ni te vendes Porque tú no te vistes de payaso Porque tú los aclaras en el acto Viola volcánica Tu corazón se abre cuando quiere Tu voluntad se cierra cuando quiere Y tu espíritu sopla cuando quiere Aguas arriba ¿Cómo van a quererte, me pregunto Cuando son unos tristes funcionarios Grises como las piedras del desierto? ¿O te parece? En cambio tú, Violeta de los Andes Flor de la cordillera de la costa Eres un manantial inagotable de vida humana Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz O cuando gritas como si te estuvieran degoleando Violeta Parra Lo que tiene que hacer el auditor Es guardar un silencio religioso Porque tu canto sabe dónde va perfectamente Rayos son los que salen de tu voz Hacia los cuatro puntos cardinales Vendimiador ardiente de ojos negros Violeta Parra Se te acusa de esto y de lo otro Yo te conozco y digo lo que eres Oh, corderillo disfrazado de lobo Violeta Parra Yo te conozco bien, hermana vieja Norte y sur del país atormentado Valparaíso hundido para arriba Isla de Pascua Sacristana cuyaca de andacollo Tejedora palillo y abuelillo Arregladora vieja de angelitos Violeta Parra Veteranos del setenta y nueve Lloran cuando te oyen sollozar En el abismo de la noche oscura Lámpara sangre Cocinera, niñera, lavandera Niña de mano, todos los oficios Todos los arreboles del crepúcio Y los Violeta Parra Yo no sé qué decir en esta hora La cabeza me da vueltas y vueltas Como si hubiera bebido cicuta Hermana mía ¿Dónde voy a encontrar otra Violeta? Aunque recorra campos y ciudades O me quede sentado en el jardín Como un inválido Para verte mejor cierro los ojos Y retrocedo a los días felices ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui Tu delantal estampado de maqui Río Cautín, Lautaro, Villa Alegre Año 1927, Violeta Parra Pero yo no confío en las palabras ¿Por qué no te levantas de la tumba A cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable Una canción que no termine nunca Una canción no más Una canción es lo que digo ¿Qué te cuesta, mujer? Árbol florido Álzate en cuerpo y alma del sepulcro Y haz estallar las piedras Con tu voz, Violeta Parra La canción no después desampada, a bailar, a navegar en tu guitarra? Oh... Gracias.